¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Faltan horas nada más para el partido de Melgar que va preparando la formación para lo que será el día de mañana con tres cambios. Uno de ellos me deja dudas todavía, pero según lo trabajado por la Bahía habrían tres variantes para el partido del día de mañana. ¿Cuáles son? A ver, en la defensa iría Galeano, que lo habíamos dicho ayer. Galeano volverá a ser titular en el reemplazo de Lazo y en el medio campo de los tres que jugaron el partido anterior, Pérez Guedes podría ser el sacrificado para que Tandazo arranque como titular junto a Orzán y junto al Chaka Arias. Es decir, repetiría estos tres medios centrales que jugaron, por ejemplo, con Racing en Argentina y también contra Deportivo Cali en Colombia. Y arriba sí viene, digamos, una variante. No arrancaría aparentemente Bordacar y sí lo haría Vidales junto con Kenji Cabrera que dejó buenas impresiones en el partido y cuesta. Tengo dudas sobre el tema de Vidales porque aparentemente lo han hecho trabajar por el del costado derecho cuando él normalmente juega por izquierda y nos han dicho que todos los jugadores están en perfectas condiciones. Hasta Bordacar que tuvo una pequeña molestia tras el partido pasado pero que ya estaba trabajando con normalidad y nos han informado de Melar que todos están bien. Así que hasta estas horas este sería el equipo con estos tres cambios. ¿Y qué pasa con Iberico, David? Bueno, eso es lo que también nos sorprende, ¿no? Porque, a ver, Iberico estaba con un cuadro de gripe, con un cuadro de faringitis. Hace ya un par de días ha trabajado bien. Incluso cuando salíamos del aeropuerto de Lima le preguntamos y dijo que estaba en perfectas condiciones. Pero eso es lo que ha trabajado hasta el momento. Por eso digo, ¿no? Ese es el once hasta ahora, ¿no? Me deja dudas un poco en el tema de arriba. Pero al estar todos bien, sorprende, ¿no? Que no arranque Iberico, que no arranque Bordacar y que apueste por dos elementos. Uno de ellos que es joven y que hizo un buen partido en Arequipa y el otro que tiene experiencia también como Vidales pero que no lo vi tan bien en el partido anterior y que incluso le cambiaron el perfil. Igual vamos a ver mañana, ¿no? Mañana no hay ninguna práctica. Van a hacer simplemente trabajo de estiramiento en el hotel. Pero hasta el último va a definir el equipo el profesor Lavallén. La lluvia de la que hablábamos ayer, este clima medio atípico para nosotros hoy ya no está, ¿no? Y no sabemos si se va a presentar mañana o ya podríamos confirmarlo. A ver, lo que sabemos hasta el momento, según el cálculo del tiempo es que ni hoy, o sea, ayer, porque para nosotros estamos ya jueves y que hoy no se presentaría lluvia. O sea, no como pasó el día martes que cuando llegamos a la ciudad nos recibió con bastante lluvia en Florianópolis había una lluvia tremenda que suspendió por lo menos el trabajo en campo del equipo de Paolo Guerrero pero no hay previsión de lluvia ni se dio ayer ni se va a dar hoy en el día del partido. Así que el clima está tranquilo corre un poco de aire, 16 grados de temperatura pero por lo menos la lluvia no está pactada. Serena baja, ¿no? Bueno, ya no estuvo el partido anterior pero Iberico te hace una chamba defensiva importante porque tiene mucha fuerza... Tiene gol. Tiene gol, físicamente fuerte. Creo que tiene una experiencia importante en el último tiempo para un partido de esta magnitud. Ojalá que pueda... Ojalá que pueda estar. Estamos viendo justo el entrenamiento de la Bahía porque parece que David pudo estar en él. David, cuéntanos un poco con Paolo Guerrero, por supuesto. Sí, mira, fue un periplo largo. Lamentablemente no pudimos conversar con Paolo. Paolo no accedió a darnos la entrevista. Pero fueron casi cinco horas, ¿no? De acá de Porto Alegre en auto son cinco o seis horas hasta la ciudad de Florianópolis. Nos movimos muy temprano. Salimos cuatro de la mañana para llegar a las diez de la mañana que era la hora de... A lo hora de Brasil, por supuesto. Que era la hora del entrenamiento de Abaí. Y, bueno, nos sorprendimos con esta tremenda lluvia en el estadio. La resacada que impidió que el equipo de Paolo Guerrero pueda trabajar en campo, ¿no? Trabajó finalmente, pero en vestuario. Imágenes que las tenemos desde la mañana a través de las redes de Movistar Deportes que las hemos tenido también en los diversos programas. Y Paolo Guerrero, bueno, hizo trabajo con soga, hizo trabajo de resistencia, ¿no es cierto? Y para prevenir lesiones, ¿no? Cualquier tema. Pero lo vimos trabajando bien, ¿no? Fueron algunos minutos que se pudo entrar con la cámara para poder presenciar en el vestuario lo poco que hacía el equipo de Abaí que, como lo decimos, no trabajó en cancha por la lluvia. Oye, David, pero aguanta. ¿Tú has ido especialmente a cinco horas para verlo a Paolo Guerrero? Sí, bueno, en realidad, estábamos de acá cerca y, bueno, en verdad... ¿Cerca cinco horas? ¿Estás loco tú? Se trató de pactar la entrevista con él. ¿Cinco horas no me vas a ningún lado? No, me ibas a cinco horas. No, es que lo que pasa es que es parte de él, ¿no? Natalia Delgado, esta productora, trató de pactar la entrevista con Paolo. Fuimos. Y, bueno, en realidad, si no había una respuesta, vamos a ver qué pasa, dijimos, ¿no? Hay que estar ahí, ¿no? Está bien, David, te aplaudo esa gestión. Él dijo que no. Y esa movilización, pero... Él dijo que no. O sea, Paolo Guerrero nos ha visto llegar... Pero igual... Sí. O sea, los percibió peruanos, han venido acá. Ha visto la cámara. Los percibió peruanos que vinieron acá a ver mi entrenamiento. Te pregunto, no sé, los percibió... La verdad que sí, porque no... El único reportero peruano y tal. Sí. Cámara de Movistar Deportes, lo vio ahí... Sí, pero bueno, no nos hizo caso. Ya. Lo saludó acá en nuestro cámara, Fresita, David Guamán, lo grabó y... ¿Te respondió? No, no respondió. Pero, ¿por qué no tuvo la diferencia? No, está un poco un poco. Se acercó a saludar, por lo más decir, muchachos, disculpen, hoy día no hablo porque me duele el estómago, mañana hablamos. No, 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 no. No tuvo esa diferencia, muy mal, por lo que me parece a mí. No, no, ningún acercamiento. Yo veo que una persona... No, política de polémica, por favor. Me parecería a mí, ¿no? Te felicito, David, por haber ido a la iniciativa. Está buenísima esa gestión periodística, pero la verdad, ¿sabes qué? Si eres un jugador peruano que está en Brasil y ves que prensa peruana, que nunca ha ido, porque iban cuando estaba en Flamengo de repente o de repente en gremio, pero hoy día en Abahí, que yo sepa, nadie fue. Y alguien va a darle pelota, por lo menos no des la entrevista y no te provoca. No es obligatorio, pero... Saluda. Gracias por venir, gracias... Se las debo, discúlpeme, hoy día no quisiera expresarme. Se respeta perfectamente, pero la verdad que me parece una descortesía... Inconveniente, innecesaria, ¿no? No es la entrevista, da educación. Pero bueno, esa cortesía sí la tuvo la prensa al menos de Abahí, no porque te dejaron entrar, ¿no? Intiendo que esa gestión la hizo directamente Natalia. Sí, por lo menos nos dieron la posibilidad de hablar con el presidente, ¿no? Al menos, como para no irnos con las manos vacías, hablamos con el presidente, grabamos la cancha para tener algo, ¿no? O sea, para justificar en realidad nuestros pitiflos por allá. Pero sí, es cierto, ¿no? Lo de Paolo, bueno, sus razones tendrá. Se fue y no quiso darnos absolutamente nada. A mí se me ocurre que al no estar al 100%, quiere cuidar mucho sus declaraciones, pero no coincido con Pedro, ¿no? Me voy a la fausa. No declarar puede... Es gratis, no te cuesta nada. Puede ser... Bueno. Puede ser más hospitalario con el peruano que llega. Puede ser más hospitalario con el peruano que llega.